Hola, hoy os presentamos el patín Swallow Saladita de Sly Skateboards, un surfskate en medias 33. Es uno de los patines más largos de Sly y es muy polivalente. Como podéis ver es un patín perfecto para bombear en plano, para moverse por la ciudad e ir de un lugar a otro, pero también permite realizar buenos giros y entrar en plano inclinado. Es un patín perfecto para gente muy alta, gente con más peso que necesita abrir las piernas. El diseño es muy bonito, viene con el eje 3.0, con los anti-bites que son esas hendiduras, con elevadores y con una cola con un kicktail, que es esto que se levanta, terminado en cola Swallow, imitando a las tablas FISH de surf. Sin duda es una de las mejores opciones si estás buscando un primer patín para moverte por la ciudad y para bombear y surfear el asfalto. ¡Gracias!